La van a empujar y la bajas. Ay, no mames. Pero lloré porque me estaba dando risa. ¿Quién ganó? ¡Ay, pues! Yo te abrazé, hermano. Sí, como que me cachaste acá. Me cachaste. ¿Qué hacer? ¿Te vas para allá, comadre? Este como que... Ay, no. Si yo iba también, no me iba por esta pendeja brincando. Pero se te pegó, ¿cómo ir? ¿Otra vez? ¿Quién falta? No, ya no. Yasmín. ¿Mi reacción es tu? No, 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 no. Yo no me puedo aguantar. No, 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 no. ¿Qué pasa con el piso? ¿Qué pasa con el piso? ¿Qué pasa con el piso? No, me cayó en mi cabeza por el piso. Sí sentí así... Pero te he sentido. No fui ya. Me estaba riendo. A ver, ¿qué falta? Los últimos.